O solo un astronauta que te quiere cantar Por fin yo puedo ser Un perro, una gallina, lo que quieras haré Puedo intentar ser sin formar Solo un buen amigo con quien puedas hablar Seguimos en el mismo golpe, ahí escuchando esa música electrónica Es justamente que hoy es el Día Internacional de la Sonrisa Y aparte de eso, aquí en República Dominicana Durante todas estas semanas se está realizando el Festival de la Sonrisa de Dr. Yasso Y bueno, tenemos un invitado especial Y es el Robert Bogu, el artista mundial Que representa esta gran fundación Un artista espacial Es un artista espacial Aquí lo vemos todo convertido con un ¿Cómo se llama el tema que estaba sonando? El que estaba sonando se llama Puedo Ser Que es el tema oficial de Dr. Yasso Gracias Aquí tenemos un poquito vestido de... Un poquito vestido, sí Sí, está totalmente vestido Espacial ¿A qué se debe eso? ¿Y qué relación tiene con la fundación Dr. Yasso? Bueno, primero muchísimas gracias Súper contento de estar aquí con ustedes Obviamente no podía dejar de estar aquí Me traen muchísimas cosas a la isla Primero conocerla porque nunca había venido Estoy súper, súper contento No, estoy súper contento Bienvenido Gracias, gracias ¿Cuándo llegaste? Llegué el día que se fue el huracán ¿Qué tal? Genial ¿Y cuándo te vas? Me voy el lunes ¿El lunes te vas? ¿Me voy a Punta Cana? No, no, para Venezuela Pero que no, que vayas a Punta Cana Ah, ok, que vayas, que vayas ¿Por qué el huracán se devuelve? ¿Qué? Carrizo, va a que rompa Así con el traje, ¿no? Para allá Fresquito Y va al carrizo con ese traje Hablemos un poquito contigo, Robert ¿Qué relación tiene entonces el traje Con todo lo que tiene que ver con la fundación de la sonrisa? Así es, mira, la historia comenzó Mi tema, mi tema promocional Con el que yo, pues, le he dado ahorita súper fuerte En mi país, Venezuela Se llama La Luna Y toda esta promoción lo hice con este traje de astronauta Porque en el videoclip Dirigido por Tom Sepúlveda Mi manager Soy un astronauta Y se nos ocurrió la idea de irnos por todo el interior del país Con el traje, ¿no? Y en esto, pues, yo me unía a la causa Doctor Yasso Que creo, bueno, que ustedes saben De qué va Son payasos de hospital Que visitan a niños, pues, que la están pasando O tienen momentos súper difíciles Y a sus padres Y la idea era, pues, como unir ambas cosas, ¿no? Y entonces me fui a una de las visitas que ellos hacen Me fui a un oncológico de niños Y me fui con el traje de astronauta Y los niños estaban alucinando, ¿no? Porque era como ver a Buzz Lightyear Me decían, de hecho Y bueno, grabamos muchísimas imágenes Y compuse este tema que se llama Puedo Ser Y ahorita por el Festival de la Sonrisa Que se está haciendo en la Plaza Acrópolis Así se llama, ¿no? Sí, señor, sí Ahí estamos haciendo este festival Y bueno, me invitaron para que abriera el show Y el día domingo lo voy a cerrar Qué bueno, queremos felicitarte Porque me enteré por ahí Que justamente este Festival de la Sonrisa No solo se realiza en nuestro país Se está realizando en Panamá En otros países Es totalmente mundial Y fuiste escogido como justamente La representación De la sonrisa para todos esos niños Señores, George es tan Robert es tan internacional Que ha estado participando en Café CNN Estuvo también por Televisa Estuviste con Mariela Encarnación Con Marielita, claro Así es, en Showbiz Tan bella Mariela Un orgullo de ustedes De verdad que sí Bueno, genial De verdad yo estoy súper contento Yo tengo haciendo ya tres años Mi carrera entre México, Venezuela y Estados Unidos Y ahora si Dios quiere República A ver si me agarran cariño aquí Y contento De verdad con todas las cosas Que están ocurriendo con mi carrera Y ahora con esta alianza Con Dr. Yasuo Que hacen algo tan bonito Yo sé que todos lo hemos visto en la televisión Pero cuando uno hace una visita Realmente te vienes con una emoción súper bella Porque ver una sonrisa en esos niños Que a lo mejor de hecho tengo una anécdota El primer niño que me tocó en un hospital Se sentía súper súper mal Y el niño no se reía con nada No se reía, no se reía Yo estaba con el traje sudando del calor Y ni siquiera se reía Nada del niño Es que se sentía muy mal Y la mamá nos dice Él no se va a reír por nada del mundo Yo vale De repente dice algo Me le acerque al niño Y me apretó la nariz Y el niño le soque una sonrisa Y en lo que volteo La mamá estaba llena de lágrimas De emoción Y dice Wow, gracias Porque tenía días Que no veía a mi hijo reír Y en ese momento entendí La causa tan bonita Y el trabajo tan bonito que ellos hacen Y decidiste por supuesto Quédate con tu traje Y decidí quedarme con mi traje Lo único que no sabe Que hoy va a ser tanto calor aquí Pero sabroso, no importa Pero sabroso, sabroso Que bueno Robert Ayer entonces fue La gran apertura Del Festival de la Sonrisa Y el próximo domingo También estarás por allá Es decir, ayer fue genial Pusimos a toda esa gente En esta plaza Bailar Bailamos un montón Y bueno nada El domingo los invito Para que vean Ahí al astronauta este loco Hacer lo que Bueno, lo que estamos haciendo Pues ahí está la invitación Señores en Acrópolis Todo lo que resta del día Y también el fin de semana Hasta el próximo domingo Será este gran Festival De la Sonrisa De Dr. Yasso Con este invitado Superinternacional Robert Bogú De Venezuela Quien representa Este gran festival Ahí está la cita Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias a ustedes Los espero en mis redes sociales Robert Bogú Bogú con B de Venezuela Gracias Santo Domingo Gracias República Dominicana Por lo tanto cariño Se les quiere mucho Y tu tema ¿Dónde lo pueden conseguir también? En iTunes En Youtube En todos lados La Luna Y este y todos mis temas Están en todas las redes sociales Pues chévere Seguimos con Buena Música Gracias a todos Es el Día Internacional De la Sonrisa En el mismo golpe Adiós